Se acabó el amor Entre tú y yo Se fueron los días cuando me querías Todo terminó Se acabó el amor Dices que te vas Que tú ya no sientes lo que ayer sentías No me quieres más Se acabó el amor Entre tú y yo Se fueron los días y las madrugadas De este inmenso amor Se acabó el amor Ya nada es igual Si tú dices blanco Yo te digo negro La guerra es mejor Pero por favor No hables mal de mí Diciendo por ahí Que no fui capaz De hacerte feliz Pero por favor Y que tú también Nunca me quisiste De la misma forma Como yo te amé Como yo te amé Como yo te amé No hables mal de mí No hables mal de mí No hables mal de mí Diciendo por ahí Que no fui capaz De hacerte feliz De hacerte feliz Como yo te amé Como yo te amé Como yo te amé Si te amé Como yo te amé No hables mal de mí Gracias.